Música Yo me inspiro mucho en las formas que se encuentran en la misma naturaleza. A mi me parecen interesantes las formas que tienen las hojas naturalmente. Y pues yo intento hacer que esas formas que se encuentran en las hojas sean mucho más evidentes. Pues interviniéndolas y pues poniendo esas formas que se encuentran como punto de atención. Es la primera vez que decidí hacer pasquines en la calle. Yo pues estaba haciendo mi obra de artista normal y dije. Como que aparte de solamente que fuera diseño y composición. Como que sentía que le hacía falta algo a las piezas. Entonces ahí dije ¿por qué no ponerla en la calle si hay una relación directa de mi imagen con los espacios que estoy viendo? Para mi esa contradicción de una imagen orgánica que proviene de la naturaleza a un espacio pues que es hecho por el humano y es concreto. Pues esa contradicción a mi me gusta mucho. Porque pues los espacios que yo suelo escoger tienden a ser espacios que están desocupados. Que ahora mismo quizás no componen nada en ese espacio. Simplemente están y pues para mí yo como que trato de intervenirlo casi como si pues con esas imágenes como la naturaleza quizás apoderándose de ese espacio. Que pues ya simplemente está sin aportar nada. Me interesa como es que esos espacios la gente los ve y simplemente son un bloque de concreto ahí. Entonces pues quizás poniendo esa imagen cambia la lectura del espectador y de la persona que está pasando por ese espacio y lo lee de otra manera. Parte de yo llevar mi pieza a la ciudad es poder llevar arte a las personas que no tienen el arte tan accesible como otras. Y muchas veces las personas no saben a dónde pueden ir para poder ver arte. Y pues al yo llevarlo a la calle es una manera pues directa para darle eso a ese público. Cuando pinto un muro y cuando pego una pieza pues la pieza que yo voy a pegar yo la controlo en mi estudio. O sea más o menos veo que me funciona que no tengo más tiempo para quizás pensarlo. Pero cuando veo un muro voy directo allí y si el entorno me afecta pues se va a ver reflejado a la obra final. Trabajo pasquines y también pinto murales. Mi nombre es Vero Rivera y soy de la isla de Puerto Rico.